Muy buenas noches. Lamentablemente, en el día de hoy, ustedes supongo que ya se habrán dado cuenta, estamos experimentando una cantidad importante de problemas técnicos que no vamos a poder solucionar en esta jornada. Por lo cual, la decisión que hemos tomado en conjunto del equipo de Legítima Defensa es emitir el programa de Legítima Defensa, el número 19, el próximo domingo a las 20 horas. Como ustedes saben, el domingo es un día muy competitivo la televisión, pero ya nos había sucedido en otra oportunidad cuando habíamos tenido un corte de la electricidad y la verdad que tuvimos, por suerte, un gran acompañamiento de la gente. Les agradecemos a todos y todas los que nos vienen acompañando desde el 15 de mayo. Les pedimos muchas disculpas por esta situación, pero el domingo, con toda la fuerza, con todas las ganas y esperando además la compañía de todos ustedes, vamos a salir con los invitados y las invitadas que teníamos previsto. Va a estar presente el ingeniero agrónomo Oscar Terzaghi, candidato a intendente del Departamento de Río Negro, la ingeniera Carolina Cose, candidata a intendente del Departamento de Montevideo, también la doctora Cecilia Botino, candidata a intendente en el Departamento de Paysandú, entre otras muchas cosas que tenemos preparadas para este programa. Así que, confiando en que todos y todas ustedes puedan disculparnos por este problema que estamos experimentando en este proyecto, que es muy innovador para la televisión uruguaya, es el primer programa periodístico por streaming que se emite en la televisión nacional, desde que existe la televisión nacional, y por suerte con grande repercusión y una gran audiencia semanalmente. Bueno, este problema lo estamos experimentando y vamos a resolverlo, pero va a demorar unas cuantas horas, por lo cual no vamos a estar en condiciones de transmitir en el día de hoy. Así que, les pedimos a todos y todas que nos disculpen y que acompañen el próximo domingo, 20 de septiembre, a las 20 horas, legítima defensa, como todas las semanas nos vienen acompañando. Gracias a todos, soy Leandro Grille, el domingo volvemos con Legítima Defensa.